Vamos a armarlo, sí, vamos a armar este dinosaurio 3D comprado en la tienda Joy 17 piezas, dice que tiene Vamos a ver Qué bonito Plástico, los plásticos Oh, mira Tiene dos Y aquí tienes como armarlo Sí, y también armarlo ¿Lo sacamos? Sí Mira Gira ¡Que lo armando! Vas a armarlo ahorita ¿Este qué es? Es un... Tiene un dinosaurio ¿Es un dinosaurio? Sí Mira Es un dinosaurio Pero es azul Columna Es un dinosaurio Un dinosaurio Oh, está bien justa esta, mira Es el dinosaurio A ver No, eso está bien No son los dientes No Mira, ahí está Vamos a quitarlos todos Y ahorita se los ponemos, ¿vale? Ya los sacamos todos Ahora el otro Híjole Va a estar bien bueno este Para armarlo Mira Mira A ver A ver Oye, hay que quitarlo Con calma Porque mira este ¿Es un dinosaurio? ¿Qué se cayó? No, eso me se ha... Ahí está No A ver Mira ese Mira ese No está bien cortado ¿Viste? De aquí No está bien cortado Bueno, ahorita Ahorita hacemos esto Mira Híjole Ya está bien Difícil A ver Vamos a ponerlo Así Ahora ¿Cuál es el uno? Este es el uno Este es el uno El dos A ver Pásame el dos Por favor Dos El tres ¿Cuál es el tres? Este El tres Es distinto Este Para este No, este también no se pone No viene el tres, corazón No No Lo veo Dice que aquí va el tres Bien Aquí está A ver Aquí está Aquí está un tres Otro tres O cuatro Lo vas a agarrar Sí ¿Sí va así? Así La figurita como se ve Creo que sí Tres Cuatro El cinco El cinco Es este Que no lo podemos sacar Porque viene bien pegado Ya está amigos Ya Logramos Quitar el cinco Vamos a ponérselo aquí Sí Ahí está Ahora el seis Pásame el seis ¿Quién es el seis? Sí Tengo el ocho El seis El seis Mira, el seis va aquí Ahí está Siete y ocho Me faltan piecitos A ver Siete Aquí está El siete Y el ocho Aquí está Mira, sus piecitos ¿Sus piecitos? Sí Opa, déjale A En este En este ¿Cuál? Este Este ¿El nueve? Sí, el nueve Nueve Ayúdame con el nueve Y el diez También son patitas Quiero pensar Nueve Ocho Nueve El diez Mira, el diez Es como este Diez Y once Mira, diez y once Pero el nueve Es este ¿Ya viste? Es el nueve Lo ponemos aquí adelante Mejor ponerlo ahí ¿No? ¿Cómo van sus huesos? Es hacia atrás ¿Ya viste? Esto Es hacia atrás Despacio Su colita Su colita Se bajó Se bajó ¿Se atiste? Sí Es andina A ver A ver Espérame Ahora el once El doce Es este Es este ¿Y dónde va el doce? Doce Va aquí Trece Vamos a subir Mira, ya se va Ya se va Que no se vaya Que no se vaya A ver Déjase Le pongo la cabecita Ya lo que vamos a armar Mira Ponle la cabecita ¿Qué? Falta Uno Dieciséis ¿Nos falta uno? Este Este Pósela A ver Y así queda Nuestro dinosaurio Triceratops ¿Cómo se llama ese Cri? Triceratops Triceratops Unos Triceratops Huesitos De Triceratops Triceratops ¿Hola? ¿Es alguien bonita? ¿Te caracteres a tu portada Diceratops Las huesas De Triceratops Triceratops